Música Gaios, Gaios, siempre en la pelea Gaios, siempre Gaios ¡Fuera, Fingalos! ¡Fuera, Fingalos! ¡Fuera, Fingalos! Música Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos Somos el canal no oficial del Club Querétaro Y el día de hoy les traemos lo que será la previa de la jornada 6 Entre los rayos del Necaxa y los gallos blancos de Querétaro Y acá se los decimos Necaxa y Querétaro se medirán en la jornada 6 de la apertura 2023 de la Liga MX El domingo 27 de agosto a las 16 horas Horario del Centro de México en el Estadio Victoria Los rayos vienen de caer 3-2 en su visita ante las Águilas del América Por los de Aguascalientes la figura fue Facundo Batista quien convirtió un doblete Lamentablemente no alcanzó para que su equipo pudiera sumar en el Azteca Por lo que permanecieron en los últimos lugares Necaxa solo tienen 2 puntos conseguidos en los empates que tuvieron con Toluca y Tijuana Han perdido 3 duelos además de su choque con los de Coapa No pudieron frente a Chivas y Tigres Los dirigidos por el ecuatoriano Rafael Dudamel necesitan mejorar urgentemente Gallos Blancos no tuvo cotejo a mitad de semana Por lo que su último juego fue el domingo 20 de agosto Cuando empataron 1-1 con los Tuzos del Pachuca Ángel Sepúlveda los había adelantado al 40 Pero dejaron escapar su ventaja y Roberto de la Rosa empató al 51 Querétaro solo ha disputado 3 partidos Tiene pendientes 2 Llevan 4 puntos considerando que los otros resultados Que han conseguido en la actual temporada Fueron una victoria ante Santos Laguna Y una derrota ante el Atlético de San Luis Los dirigidos por un club competitivo como en la Leagues Cup Los últimos 5 enfrentamientos entre ambos Indican 2 triunfos para los Rayos Una victoria para los Gallos y 2 empates Por lo que usualmente son vuelos bastante reñidos El partido entre Necaxa y Querétaro será transmitido por la señal de VIX Permitiendo a los aficionados seguir el enfrentamiento entre estos dos equipos En busca de una victoria crucial para ambos Amigos y seguidores El día de hoy se viene uno de los partidos más cruciales para ambos equipos Aunque el más urgente es el equipo de Necaxa Que a pesar de tener una gran mejora a media semana frente al América No pudieron ganar Decirlo Necaxa en su centenario sencillamente no funcionan No camina ni en una verdadera lastima para la gran afición hidrocalida Que ha tenido que soportar de un equipo Que con tantas estructuraciones no le han podido dar un plantel competitivo a su afición Por otra parte los Gallos Blancos de Querétaro Los dirigidos por Mauro Herck Que no tuvieron actividad a media semana ante el Atlas El último partido que el Querétaro tuvo fue de sacar un empate Se les notó mejores cosas o casi lo similar a lo sucedido en Leagues Cup Esperamos que durante esta semana de haya podido dar mejor en cuestión de definición Que es algo que no se cansaron de fallar en su encuentro en casa Hoy se viene un buen partido en Aguascalientes Que esperamos que el equipo salga con todo Ya que durante los últimos encuentros no se le ha podido ganar al cuadro hidrocálido Que salgan a romperse la madre Y que vayan a ganar estos 3 puntos que serían muy importantes en esta semana de puntos Que sin duda al club Querétaro le vendrían bastante bien Si es que una liguilla se quiere contar Podrás ver este partido en punto de las 16 pm Estadio Victoria Transmisión única por VIX Vamos Gallos Hoy jugamos todos y que hoy se traigan los 3 puntos a casa carajo ¡Dale, dale, gallo! ¡Dale, campeón! ¡Qué calor!